bueno chicos yo creo que van a concordar conmigo esto es lo más impresionante que hasta ahora yo he visto en un museo ya de verdad tengo que hacer un vídeo y mostrarles chicos esto es realmente espectacular voy a hacerlo desde este minuto ahora ya tal vez nos paseamos por la historia cierto mostrando esta clase de evangelistas chicos es impresionante ver la historia pura acá lo pueden ver en vivo e indirecto miren este viña santa cruz bueno estamos chicos en el museo de calos cardo en ya así que como sabrán miren este otro es un es un mercedes vende su tiempo miren fíjense es un carro de lujo chicos es una carroza funeraria con razón chicos que era que era tan lujosa ya algo raro extraño tenía no Gracias. 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 Podemos imaginarnos de toda la gente que puso sus pompas en esos asientos o se trasladó por algún motivo, circunstancia, o este, ya, este chico, este escuico, ¿no? ¿Ya se cacha ya qué es? A ver, vamos a leer. ¡Wow! Pero miren la forma, las líneas, es espectacular, parece un Mercedes-Benz. Yo creo que es un Mercedes-Benz, de los coches antiguos. ¿Y este caballero que está ahí? Hace, hace bastante tiempo. Y puntas blancos, chicos, ¿eh? Bien pinteaditos. Vamos a ver qué dice aquí. Gracias. 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 Gracias.